Sí, licenciado, la asociación de propiedades de minibusos de Yaguate, su formilla, dirigida y precisa por Fernando Pérez Heredia, el magnate del transporte aquí en la comunidad de Yaguate. Va a salir recientemente a la ciudad de Nueva York, en busca de nuevas unidades. Mira, vamos a ver esa llamadita, porque para decirle para la mascota, que existentemente, sí, buenos días. Buenos días. Baja, baja el monopente de radio, por favor. Sí, licenciado, tenemos aquí al ángel negro y la cura musical, son un yo que cantando en voz. ¿De dónde son ustedes? Sabana de palenque. ¿De palenque? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? ¿Cantan, bailan qué? Nosotros cantamos, cantamos en el género urbano. Cantamos, somos completos en el género urbano. Cantamos en voz, rap, rap, reggaetón, todo lo que se hace en el género urbano. ¡Hijo, todo eso! Todo eso hacemos nosotros. Ustedes definieron que fue de parte de un tema. ¿Cómo que se llama el tema que ustedes tienen? La pasola. ¿No tiene ahí la pasola? Para ver un poquito de la pasola, que la gente de aquí de la comunidad de Yaguate lo escuche. No, el alemán es que es el nuevo empresario artístico que tenemos en el área. ¿El cubano? El ingeniero. ¿El cober moreno? El cober moreno. Y lo ponen a la pasola. Y lo ponen a la pasola. Mami, montate en mi pasola. La línea de la música de ustedes, ¿cómo es? Porque entendemos que siempre, por lo regular, ustedes tienen unos términos inapropiados. Ustedes van por esa línea también. Uno hace lo que nos pide la gente. ¿Tú me entiendes? Pero la línea, la línea que ustedes tienen. ¿Por qué, por ejemplo? La que más hacen. Vamos, vamos con la llamadita. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿En qué consiste esa canción? ¿En qué se inspiraron ustedes para hacer ese concepto musical? Oye, si tú supieras, enamorado de una típica que estaba. Oye. Pero ¿cuál de los dos? Tú eres la cura musical. Sí, era un ángel negro. ¿Cuál de los dos que estabas enamorado de la típica? Era yo que estaba enamorado. Yo tenía una pasolita allá en Palenque y una típica loca que me tenía a mí, me tenía... Arriega, ¿tienes el nombre? Me tenía frustrado, no, no. Oye, esa típica yo la veo en la calle, la veo bonita y toda la vaina. Y yo en la pasola y cuando la veo a ella, la quiero subir en la pasola a ella para llevarla cuando ella va. Pero se me dañó la pasola. No me vas a prender la pasola. Se puso nerviosa la pasola. Vamos con la llamadita. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, yo estoy llamando a mi mamá. Ok, ¿y tu nombre, amor? Sí, mi mamá. Pues si no, pero está contagioso el tema, licenciado, ¿no? Lo medio está ahí. Nada más de que está contagioso. Tienen fili y artística, ¿sabes? Sí, tienen su fili y una melena. Y bien, el bonito, bueno, 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 bueno. Es una locura, ¿eh? ¿Sí saben? Es una vaina bacana. No, el curó. Y no solo eso. Oye, en mi mamá. Me ha acompañado con su. Sí, su madre. Con cubano 24-7. Cubano produjo. Raúl Comunicaciones también. Estamos trabajando fuerte con Raúl Comunicaciones. Vamos con la llamadita. Sí, buenos días. Bueno, aquí tiene una mochila full. Usted aquí ya. Full, full. O sea, tiene cuatro cuadernos. Cuatro cuadernos. Tiene lápiz de colores, se arregla. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estamos así, ya va a ser muñequito. No, 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 no. Paso por aquí. Dígame, ustedes son, o sea, ustedes ya han hecho algunas actividades, han cantado, han ido a mis obras. Fiestas y cosas así, y eventos ya. Muchas. Hemos, 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 mucho. Acabado por esas zonas, por ahí. Sí. Sí, porque el cubano me dice que le lleva a todos los lados. Sí, porque bueno, 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 bueno. Han hecho tareas, ¿sí? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese día? Eh, patronales. O el carnaval, colmadón. Y cosas así. Se toca mucho por ahí esas zonas. Vamos con la llamadita. Sí, buenos días. Yo sé que tú eres mala y te gustan los coros malos. Tiene un flow en la leche, así que vamos desacatando. Como tú no hay una, tú a mí me fascinas. No pierdes tiempo con guardia, siempre está de vitrina. Los muchachos, los muchachos, los muchachos, vamos con la llamadita. ¿De cuánto hay? Entonces dice que. Vamos con el llamadita, dice. En verdad me gusta. Vamos con la llamadita. Sí, buenos días. Nada, licenciado, los muchachos, ¿verdad? Además de tener el film de artista, también tienen los estilos y la edición de buenos artistas. Sí, gracias, gracias. Sí, se continúa con ese estilo. Aquí tenemos el Pobá, lo que es el productor de ellos. Es la persona que lo trajo. Pobá, nos dice algo, preséntate, bien. No te asustes, que tú eres un buen medio. Yo estoy aquí con los muchachos, compartiendo. Y bueno, gracias, Foto Lionel. Estamos aquí realizando lo que se llama trabajo con el enlace negro y la cura musical. Y nada, para adelante espero que Dios me ayude del grupo a meterle, a pegarse, porque son muchachos buenos. Y saben, yo lo que estoy apoyando es talento. Y en eso es lo que estoy. Relativo a ti. Me dañan el rango. Eso. ¿Qué es la situación final ahí a ustedes y a su público? Ay. Confiando en Dios, tú sabes, con Dios adelante siempre. Y metiendo manos y contando con el apoyo de la gente de aquí de Yaguara también. Le pedimos que se matan a las redes sociales y busquen el árabe de la cura musical en todas las redes. Y que nos apoyen. Le pedimos un canal que nos maneja. Ay, José, hermano, que está ahí. Están en el patronal de Juan Barón. ¿Verdad? 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 Don Gregorio. Vamos a hablar con Gregorio, para hablar con Gregorio ahora. Nada, muchachos. Fue un placer. Estamos siempre aquí a su disposición. Y vamos a dejarle el tema aquí en la emisora para que la gente nos siga escuchando. Gracias. Gracias.